Hola, buenas tardes. Te traigo un super tip este día. Mi nombre es Daniela González, líder estratégico en comercio exterior en la firma Audico. El día de hoy les voy a platicar puntos que debemos de considerar en el anexo 24 para tener un buen resultado en la auditoría. Primero que nada, el punto número uno es que debemos de tener integrado nuestros descargos al corte de la auditoría, totalmente descargado. El segundo punto serían los biles de materiales deben de estar a primer nivel, es decir, no deben de estar desglosados para el mejor entendimiento de la autoridad. Tercer punto, los números de parte y combinaciones que tienen el reporte de descargos sean los mismos que tenemos en el bile de materiales. Cuarto punto, la integración de los números enteros al consumo sean sin parcializar, solamente se va a permitir si es lógica la parcialización, si no, debemos de dejarlos en consumos enteros. Retorno en su mismo estado para estar integrándolo en el BOM, también debemos de integrarlo en este bile de materiales, los retornos en su mismo estado, no olvides integrarlos. Sexto punto, congruencia de descarga debe de estar enlazado con identificadores, claves de pedimento, descripciones, fracciones arancelarias y que estos guarden una congruencia. Séptimo y último punto, no sobreexplosionar los pedimentos de retorno, cambios de régimen o regularización. Espero que te hayan servido estos tips y volvemos después con más. Hasta luego, por más cumplimiento y menos riesgo.